¿Tienes que hablar bien? Ni por papeles, ni por nada. Eso no fue la inmigración, fue una grupa de gente que trabaja aquí en el ayuntamiento. Yo le digo, ¿por qué usted me coge? Porque si yo estoy legal. Dicen, no, somos inmigraciones. ¿Trabaja entonces tu cuenta de que trabaja? Sí, yo veo. Ellos no quieren que yo trabaje. Lo que pasa, yo tengo mucha mercancía, yo tengo que guardarlo. Yo tengo que guardarlo porque yo salí con una ponchela eso y eso para buscar los cuartos de impuestos porque yo tengo mucha deuda. Paga casa, paga luz y tengo paga internet. Tengo yo que salir en la calle a salir a buscar la comida. Yo soy una madre soltera, tengo un hijo. Debe yo salir a buscar los cuartos de la comida. Como yo salgo con eso porque yo tengo maletas de ropa, vaina, yo no lo salí con eso. Yo lo dejé guardado. Como yo salí con eso para buscarme los cuartos de la comida. Sí. ¿Y a pestaquitos? Yo no salí nada. No, 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 todo está vacía. ¿Y entonces qué pasó con tu mercancía? ¿Qué es lo que tú vendes? Yo vende crema, jabón, chancretas, de todo. ¿Y ahora cuando tú viniste a buscarla no había nada? No. Mira cómo está vacía, mira. La ponchela yo la tengo así. Yo no se llenó. ¿La bomba también? ¿Eh? ¿Se la cogieron, mi amor? Claro. En miércoles yo pongo como 15 mil pesos. Yo fui para Santiago a comprar su mercancía. Mira cómo está la ponchela, mira esta basura. Claro. ¿Cuántos años tienes que vivir aquí? Yo tengo como 10 años aquí, vendiendo su mercancía. ¿Y la cogieron entonces? Sí. No. ¿Atención? ¿Cuántos años? ¿Está bien? No. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años que no se llenó? porque a lo mío no tienen los chancletos y flanelos no tienen, ¿no?